A vueltas con la estupidez esta que ha dicho Pedro Sánchez del gobierno transparente en un pleno completamente inútil en el Congreso de los Diputados. Esto es muy sencillo. Si el gobierno es tan transparente, como Pedro Sánchez parece, catedrático de periodismo, planteo cinco preguntas muy, muy sencillas. La primera. ¿Desde cuándo sabía Pedro Sánchez la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ERE de Andalucía? Porque el pasado 5 de junio ya apuntó Pedro Sánchez lo que iba a pasar en el famoso mitin de Benalmádena. ¿Lo sabía? ¿Sí o no? La segunda. ¿Desde cuándo está negociando la amnistía Pedro Sánchez con Puigdemont y compañía? Lo digo porque parece evidente que hace un año era inconstitucional, exactamente hace un año era inconstitucional, y hoy mira cómo estamos. Tercera. ¿Desde cuándo sabía Pedro Sánchez las cosas de Ábalos, Coldo y compañía? Porque vaya parejita, ¿eh? ¿Por qué le echó del gobierno? ¿Se olía algo? Cuarta. ¿Sabía Pedro Sánchez las cartas de recomendación que estaba firmando su esposa Begoña Gómez, curiosamente, para empresarios con los que se ha reunido el presidente del gobierno? ¿Lo sabía? ¿Sí o no? Y la última, modos de postdata. ¿Sabía Pedro Sánchez que su hermano, el artista, vivía, o por lo menos tenía el domicilio fiscal, en Portugal, cuando trabajaba para la Diputación de Badajoz, lo de trabajaba, ni qué decir tiene, es una frase hecha? ¿Lo sabía? ¿Sí o no? Así de fácil. ¿Gobierno transparente? Responda. ¿Sí o no? No hay más. ¿Sí o no? No hay más.